muy buenos días muchas miren tengo a la venta este carro 4x4 es un nissan titán un nissan titán 4x4 vean les voy a mostrar así está el carrito para alguna persona que le interese el carro ahí está el carro para alguna persona que le interese este es el carro miren vamos a mostrar un poco de adentro vamos a mostrar un poco de adentro también miren este el carrito de adentro miren nomás ahí lo tenemos vamos a abrir esta otra puerta miren ahí está el carrito de ahí de aquí también este carrito lo tenemos a la venta alguna persona que viva en nueva york miren nomás vamos a ponerlo aquí de nuevo miren miren ahí está el carrito alguna persona que viva en nueva york el carro está en el estado de nueva york así que cualquier cosa alguien está interesado no deje de dejar un comentario aquí para darle más información miren miren aquí está el carrito ahí lo tienen es un 4x4 miren miren ahí lo pueden ver todo de adentro miren nítido vamos a ver lo de acá también miren ahí está en frente ahí está belleza no miren ahí está el carrito muchas miren alguien que está interesado en esta nave miren 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 ahí está toda la vuelta del carrito miren miren ahí está alguien está interesado es una nissan titán 4x4 una nissan titán ese motor de 5.6 así que alguna persona interesada deje su comentario el precio es de seis mil dólares exactos no menos tiene 150 mil millas está en perfectas condiciones vea ahí tiene para que lo vea gracias a todos si le interesa no olvide dejar un comentario